Hoy vamos a iniciar, ¿qué te parece, platicando sobre este concurso de transparencia en corto? Sí, así es. Es un concurso que se hace a nivel nacional, se hace en conjunto con la Secretaría de Función Pública, la Comisión Permanente de Contralorios de Estado y Federación y la Contraloría General del Gobierno del Estado. Esto se viene haciendo todos los años a nivel nacional y tiene una etapa a nivel local. En esta primera etapa se hace la convocatoria a jóvenes de 15 a 18 años y de 19 a 25 a que participen con un video muy cortito de 90 segundos en donde ellos puedan presentar lo que es un tema que se llama el uso de la tecnología de la información y su impacto en la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es el objetivo de este año, de este mensaje que los jóvenes pueden dar mediante este video. Puede ser formato MP4, lo pueden subir a una plataforma que es cpcf.net diagonal concurso o pueden ir a la Contraloría General a presentarnos de manera física o llamarnos a los teléfonos que tenemos en las convocatorias, meterse a la página de Facebook Contraloría BCS y también a la página de la Contraloría General que es contraloría.bcs.gov.mx. Como tú comentas que este es un concurso a nivel nacional que primero tiene su etapa estatal, ¿quiere decir que los participantes que ganen en la etapa estatal se llevarán alguna parte de un premio y luego irán a la parte nacional o entran directamente a nivel nacional? Pueden ingresar a la plataforma y pueden a nivel nacional inscribirse. Esto tiene un periodo de tiempo hasta el 3 de agosto. Pero esos concursos, esos videos que presentan a nivel nacional, nos los van a mandar la función pública para revisarlos primeramente en una etapa estatal. Entonces son dos etapas. La primera es a nivel estatal, donde estos videos son evaluados por un jurado calificador y pasan a la etapa nacional. Se revisa los criterios de evaluación que están en la convocatoria, la creatividad del contenido y el impacto social. Entonces pedimos que sean muy creativos para que puedan pasar a nivel nacional. Comentarte que el año pasado se gana el tercer lugar Baja California Sur. Unas jóvenes, Abigail Vera y Elizabeth Torres de Los Cabos, presentan un muy buen video que se podría pasar en algún momento. Y es un video de stop motion en donde ellas hacen alusión a lo que tiene que ver con la corrupción en el periodo electoral. Ganan el primer lugar, lógicamente, a nivel estatal. Pasan en la etapa nacional. Y con este video que se llama Bombardeo, es como ganan el tercer lugar a nivel nacional. Fue muy sonado, muy conocido. Y la verdad que seguimos felicitando a estas compañeras de Los Cabos, jóvenes que estudiaron en Guadalajara, pero que presentaron su propuesta en Baja Sur. Se inscribieron el año pasado y ganaron a nivel estatal y a nivel nacional. La invitación es a todos los jóvenes de 15 a 18 años, en su primera etapa de 18 a 25 años, a que se inscriban, participen y logren ganar a nivel estatal hasta 12 mil pesos el primer lugar, 10 mil el segundo y 8 mil el tercero. Y a nivel nacional pueden ganar 60 mil pesos el primer lugar, 50 mil el segundo y 40 mil el tercer lugar. Perfecto. Son muy buenos premios para que jóvenes que están sintonizando puedan motivarse e inscribirse, también participar y poner en alto nombre de Baja California Sur. Así es. Continuando con la siguiente convocatoria, David, que nos traes esta tarde, concurso sobre premios estatal de Contraloría Social. Así es. En este concurso, que se hace igualmente cada año, se invita a la sociedad en general y también a los comités ya constituidos como Contraloría Social. Esto es cualquier comité que vigile el recurso público a nivel municipal, estatal o federal y que tengan un acta constitutiva. Esa es una primera, digamos, categoría. Son las acciones de los comités quienes ya están constituidos. Y la otra categoría son acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública. Esto quiere decir que cualquier ciudadano que haya hecho alguna gestión pública, documentación que haya juntado, solicitudes que haya pedido y que hayan tenido atención o que no la hayan tenido, pueden tener su informe. Es un trabajo de 25 cuartillas y lo presentan a la Contraloría General, en donde acumulen sus gestiones y si llegaron a generar algún impacto, pues se promueve para que logren a nivel estatal ganar y también a nivel nacional. También a nivel nacional, Baja Sur ha ganado en los años anteriores. En 2021 y 2022 se lograron en buenos lugares a nivel nacional, de igualmente ciudadanos que están activos. Y hemos estado estos años, gracias al trabajo y al talento de jóvenes y de ciudadanos en el Estado, en los primeros lugares a nivel nacional. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre estas dos convocatorias? Sí, puede ser en Facebook, en Contraloría VCS y también puede ser por la página, es contraloría.vcs.gov.mx o llamarnos a los teléfonos 612-1239400-02041, esta es la extensión y también la extensión 02026. ¿Cuándo finaliza esta convocatoria? La de Contraloría Social finaliza ya el día 23, este viernes prácticamente sería el último día para que se puedan inscribir, los invitamos a que se sigan apuntando. Hay por ahí seis participantes que han dado intención, no se han apuntado, pero ya hay trabajos que se van a presentar, invitar a los demás. Y la otra convocatoria del video que va dirigido a jóvenes, Transparencia en Corto, cierra el 3 de septiembre. Perfecto. Para finalizar esta entrevista, ¿algo más que te gustaría añadir? Pues invitarlos a todas y a todos a que participen. Me pidió, me encargó mucho la Contralora Rosa Cristina Benilla Soto que promovamos estos concursos hacia la ciudadanía. También, desde luego, con todo el apoyo del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de que la gente se entere que puede participar, que puede tener un premio. Y más que el premio, yo invitaría a que la gente se sume a vigilar el servicio público. Todos somos y podemos ser agentes de cambio y todos, entre todas y todos, podemos combatir la corrupción desde estas pequeñas acciones. Perfecto. Pues ayúdenos a difundir esta información para llegar a las personas correctas y que pongan en alto el nombre de nuestro Estado. Muchísimas gracias a David Torres Mendoza, director de Obras de la Contraloría General del Gobierno del Estado, por acompañarnos esta tarde. Gracias. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más. En un momento